Bueno, volvió el humo a la ciudad de Rosario y se reactivó el temor por los incendios y por la protección también a los humedales. Vamos a volver a Rosario porque está Emi Cataño trabajando con este tema. Emi. Exactamente, ayer por la tarde lo pudimos percibir claramente, hoy todavía se siente, como te contaba recién, en las vías respiratorias sobre todo, pese a que mirando el horizonte, mirando o por lo menos percibiendo el amanecer en la ciudad de Rosario, no se observa ninguna columna de humo ni hay humo en el ambiente, sí se percibe. Por eso molestamos a Estefanía Villalba, ella es integrante de la multisectorial Humedales, para entender un poco qué es lo que ocurrió ayer, cómo está la situación en este momento y qué se percibe para el futuro, Estefanía, porque tengamos en cuenta que esto recién podría estar comenzando. Sí, otra vez el mismo panorama, tenemos una bajante que es la niña para este verano, que empieza ahora, y todo lo que fue la helada, que dejó un material fácilmente combustible, que prende en un fuego y ya es un peligro, es un incendio prácticamente. Y nos preocupa bastante que otra vez el retraso en la prevención. Hace unas semanas tuvimos el incendio en Isla Pele, que es a la altura de San Lorenzo, en donde prácticamente el fuego se apagó solo, porque consumió un 99% de la vegetación de la isla. Y ahora este humo que estábamos sintiendo, se sentía mucho más ayer, es cerca de la traza vial de Rosario Victoria. Y son dos focos muy puntuales a los que se accede por agua. Y la verdad que es muy difícil pensar en un combate al fuego y también en una prevención, cuando vemos lo muy rudimentario que hay en material de lancha, combustible. ¿Y en control? ¿Hay algún sistema de control que esté funcionando? Nosotros, bueno, últimamente tenemos muchos contactos de gente del río y nos dicen eso, que no hay, que prefectura no se la está viendo y no solo es por los incendios, sino dicen que es impresionante la cantidad de disparos que se escuchan en la isla, de cazadores. Entonces, bueno, todo eso está preocupando mucho y no sé a qué se debe que la prefectura esté patrullando menos. Eso es algo que sería muy necesario en este caso. Y además, otra cosa que también es necesaria, nosotros recordamos lo que es el PIECAS en el 2008, que es una coordinación interjurisdiccional entre provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, que son las que están cercanas al delta del Paraná. Y bueno, por ejemplo, la isla Pelle estaba muy cerca de Santa Fe, si bien es jurisdicción de Entre Ríos, estaba muy cerca de Santa Fe. Podríamos haber activado ahí un cruce para pagar en ese mismo día, y sin embargo se demoró. Entonces eso es momento ya que se destrabe y que se aborde estratégicamente estos temas. A nivel nacional, ¿crees que hay predisposición para abordar un sistema de prevención? A nivel nacional, lo que observamos es que hay una intención de empeorar la situación. Últimamente estamos viendo el tema de la hidrovía, el intento de llamado a licitación. Y tal vez la mayoría de la gente piensa, bueno, que haya una profundización de la canalización, es más comercialización, porque van a poder pasar barcos más grandes. Y sin embargo eso a nosotros, a toda la población, nos termina perjudicando. Porque ese agua que circula por el río Paraná y que se va a profundizar, va a ser agua que va a dejar de circular por el sistema de humedales que tenemos enfrente. Por una cuestión de lógica, de vasos comunicantes. Entonces vemos que la tendencia es a priorizar lo que nosotros llamamos extractivismo, que es esta forma de tomar la producción como algo a toda costa, por más de los daños ambientales, sin estudios de impacto ambiental, básicamente porque se aprueban rapidísimo. Todo para beneficiar inversiones y extracción de nuestra tierra, de las ganancias. Y lamentablemente eso a nosotros nos está perjudicando. Ya sabemos desde el 2020 lo que es el valor de los humedales, que no es solamente esas islas que vemos enfrente. En los humedales se filtra el agua, es la razón por la cual tenemos agua dulce en Rosario. Entonces verdaderamente peligra nuestra calidad de vida. Y por eso lamentablemente, bueno, cada vez estábamos a solos en esto, pero sin embargo agradecemos la atención de la prensa, la atención de la gente, que sabe que estamos por algo común. El agua es un bien común y es muy necesario, es un derecho humano que tenemos y lo tenemos que defender porque nos compete a todos. Defender la última tiene que ver con un pronóstico, o por lo menos qué visualizas para los próximos meses. Bueno, necesitamos trabajar mucho, necesitamos estar, organizarnos nuevamente. Nunca dejamos de estarlo, pero verdaderamente tenemos que denunciar cosas que están pasando, que vienen pasando y que no se están corrigiendo. En este caso son incendios que los podemos escuchar, pero también escuchar, sentir. Pero también están los casos de los terraplenes, también está el caso de quienes ven nuestros humedales como un campo para sembrar, para producir ganado. Así que hay mucha lucha por delante y, por favor, es para todos, que la audiencia sepa que esto es, hay que pensarlo a 30 años. Hay que defender los humedales porque hoy tenemos agua dulce, pero los nietos no van a tener esta situación tan fácil.